Vemos que nuestro fuerte trabajo preventivo es durante todo el año, con los programas en educación, con los programas que vamos construyendo, los proyectos comunitarios, pero también los papás no nos olvidemos del verano, no nos alejemos del cuidado de nuestros hijos. Dice que algunas señales para detectar un posible consumo de cómo poner ojo como padres, cuando hay cambio de amistades habituales o lugares donde solía acudir. Si un hijo solía acudir a algún lugar o tenía ciertos amigos, y vemos que empieza a cambiar esa amistad, en esos lugares poner ojo. Cuéntenos cuáles son las características de la campaña y a qué se enfoca precisamente. Bueno, las características de esta campaña es una campaña de verano, una campaña que viene a complementar los trabajos preventivos que realizamos durante el año, una campaña que está enfocada en dos líneas o a dos públicos objetivos. Primero está orientado a los padres y apoderados, que cuiden a sus hijos, que no los despreocupen en esta época del año. Y también otro llamado para los jóvenes, adolescentes, a no descuidarse, a cuidar su consumo, a no consumir alcohol en exceso para los mayores de 18 años, y para los menores de 18, el no consumo de alcohol. Cuéntenos un poco, hoy nos vimos repartiendo algunos folletos, estos folletos se han repartido durante el verano, en lo que es frutillar bajo, frutillar alto, ¿cómo se va a realizar la campaña? En frutillar alto esto lo haremos a través de las reuniones que tenemos con las juntas de vecinos, vamos a tener reuniones y talleres con apoderados, con jóvenes, en las diferentes juntas de vecinos, y en el sector de frutillar bajo vamos a tener un show preventivo, que se va a realizar el jueves 21 de enero, y vamos a tener volanteos también en el balneario y en las principales playas. Perfecto, ¿algún llamado en especial a las personas que están a esta hora justamente viendo este video? Justamente, el llamado es, como dice este mensaje, es cada verano tiene una historia, ¿cómo queremos nuestra historia? Si queremos pasarlo bien, si queremos contar una historia entretenida, o queremos contar quizás alguna historia de carrete en exceso, de un borrón, de algún acto que no debimos haber hecho, la idea es poder cuidarnos del alcohol y las drogas, de los excesos, de los consumos excesivos de alcohol, y ese es el llamado, a tener un verano feliz, un verano entretenido y un verano divertido.